Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares Prendan las bombillas, prendan las bombillas, los que tengan los celulares, que los prendan Mira como se ve eso, pum, con el traje de esa empresa y la mano viene por ahí, cuéntala ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Confire! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! Trёзits, refer place! The last 4 Bennett I know you can't control yourself with any number Beat the rhythm of the music getting stronger Don't you fight it till you try to do the punk-up ¡Que comience la fiesta! Let's go! 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 Come on, let's go! Listen, everyone's singing, come! Super Ballet I've been in the game for 10 years Making rock tunes Ever since runners was part of the game When you're coming out of the room satisfied Hold up, 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 hold up Oh! 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 Be-bing, 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 be-bing Come on, let's go! Come on, let's go! Secret Ballet